La arquitectura de la empresa es el conjunto de elementos organizacionales que describen a la empresa y se relacionan entre sí, garantizando la alineación desde los niveles más altos, quiere decir las estrategias, hasta los más bajos, en este caso operativos, con el fin de optimizar la generación de productos y servicios que conforman la propuesta de valor entregada a los clientes. En este sentido es importante cursar la asignatura Fundamentos de Arquitectura Empresarial. La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico práctica, tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de reconocer y diferenciar los elementos que componen la arquitectura empresarial. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de incorporar elementos de la arquitectura empresarial en una propuesta de gestión estratégica, aplicando los diferentes métodos y herramientas para reducir los riesgos en la implementación de tecnologías de información. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.